¡Hola! Bienvenidos una vez más, esto es Flash del Arte Toma 2 Porque, bueno, pasaron cosas, como siempre Se escucha mejor ahora, eh ¿Te escucha mejor? Sí, sí Ahora estoy viendo el OBS Bien, sí Bueno, comenzamos con... Empezamos Arrancamos directo con las noticias Recién hicimos una intro relacionada con el día de la primavera El día del fotógrafo, el día del estudiante El día de la pista plástico, el día del cumpleaños de Camposoto Y varios días más Pero bueno, tuvimos problemas con el audio, como siempre Así que vamos a arrancar directamente a las noticias Bien, la primera noticia que tenemos es una muy extraña Que dice Mala Abre el primer museo latinoamericano de criptoarte con obras NFT Muy extraño Vamos a, o sea, contextualizando un poco lo que es el NFT Que ya lo hemos hablado y hay un montón de... Dando vueltas también Pero en otros episodios de Flash También se puede rever las ciertas definiciones Los NFT son, digamos, estas obras que se venden a través de criptomonedas Y la particularidad que tiene es que cuando una persona es dueña de esa obra Es dueña de un archivo, digamos Pero su reproducción es infinitamente libre Entonces, nada, eso lo que hace es que solamente sea original el archivo Pero después todo lo demás se pueda reproducir Claro, una persona tiene el archivo original y esa información está encriptada Se dice Y lo que hace que ese archivo sea irreproducible es un token Este token se llama NFT Non-Fundable Token Y bueno, como ya venimos hablando bastante de este token Y bueno, todo esto del criptoers y las criptomonedas Y la información encriptada y los servidores y demás Son temas que ya venimos hablando hace bastante Pero para refrescar un poco la data Desde el surgimiento de los NFTs Que no es nada nuevo, pero sí tuvo un boom en este último año Nada, cambió el paradigma del mercado y de la manera de hacer arte Entonces, en este caso, en esta noticia que vamos a analizar hoy Lanzaron un museo de arte latinoamericano Específico de arte digital con obras en NFT Y de, bueno, como decíamos recién, de artistas latinoamericanos Ellos lo llaman museo de arte latinoamericano Pero por lo que estuvimos viendo Es más una galería de arte digital Medio extraño Acá Juan Pablo Capriero Que es uno de los fundadores de Mala Que de hecho acá lo tenemos también en LinkedIn Acá Innovation de Veloc Manage Porque acá hacemos el estoqueo general En vivo el estoqueo En vivo, acá se toquea en vivo Founder de Tibet Latam, cofundador de Mala Bueno, acá lo pueden seguir Que es de Buenos Aires Lo que dice es El único, así creamos Mala El único museo de arte latino Que combina la tendencia comercial de la compra y ventas de obras de arte Y la tendencia mundial cripto Generando un modelo de negocio único En donde tanto el artista latino que vende Como el coleccionista que compra y vende Ganan escalonada y exponencialmente Y lo extraño también es que Acá dice que pusieron 15.000 dólares para el desarrollo Subiendo obras a las galerías Ya que para subir las obras se deben pagar fees Que sería para mintiar Los cuales son costeados en su totalidad por el mismo museo Es como que el museo funciona como un representante Claro, o sea Hay que tener en cuenta La definición de museo Un museo es una institución Que muestra y da a conocer El patrimonio de un espacio específico O de una colección específica Y generalmente, al menos acá en Argentina Los museos no tienen como una actividad comercial En otros países sí se da compra y venta en diferentes museos Pero al menos acá en Argentina No sé, vos vas a un museo Y esa obra que ves ahí expuesta No sé, la Frida Kahlo del Malva No está en venta, por ejemplo Eso es parte del patrimonio del Museo Artero Latinoamericano De Buenos Aires Que viene de la fundación y de la colección de Constantín Por ejemplo Pero a mí me parece que hay como un problema medio de definición Como que a mi criterio No tenemos que llamarle museo A cualquier cosa donde se exponen cosas Esto me parece que es más una Es una galería de arte digital Pero decir que es el primer museo De arte latinoamericano De arte digital Me parece, a mi criterio, bastante ambicioso Sí, sí, es como Wow, wow, amigo Parabro Es medio picante Y encima Lo extraño es que salió en todos lados En inglés En español En diferentes medios Sí, eso siempre Bueno, también por lo que Lo que leí ahí en el artículo Hicieron la curaduría De entre No sé si mil o diez mil artistas Seleccionaron cien Que son los que están en esta plataforma Pero esta plataforma está linkeada con OpenSea O sea, no es que Este sitio tiene específico Un espacio donde hacer las transacciones Sino que las hacen a través de OpenSea O sea, es como un usuario en OpenSea Donde tienen nucleados a todos estos artistas Pero bueno Eso, me parece que Como siempre Lo que rescato de estas propuestas Bueno, poniendo en paralelo Esto con Aura Que hablábamos en el stream pasado Aura sí desarrolló una plataforma Específica para Para las transacciones Y para vender a los artistas Ay, mirá Y es todo Tiene el otro día No ¿Cómo? Tiene el otro día O sea, vende ilustraciones del otro día Ay, no sé quién es el otro día Ay, no Mirá, lo en YouTube es lo máximo Son todos dibujitos Ay, pero Muy graciosos Ah, quiero ver No hay ninguno ahí Ahí está No, qué flash Pablo Noliega Increíble Bueno, capaz Podríamos invitarlo un día Le podríamos mandar un mensaje E invitarlo a un flash Obvio Sí, no, no Tenemos que empezar A entrevistar a A esta gente Que nos cuente Sus proyectos Sus objetivos Sus cosas Y nos hacemos todos amichis Sí Y ampliamos la red Sí Pero bueno Después Después del evento Ah, después del ciclo Después del evento Todo es después del evento Todo después del ciclo Todo después del evento Bueno, podríamos hablar un poquito del evento Dale Aquí estamos Dale Bueno, como Ya deben haber visto En nuestras redes Que venimos comunicando Y agitando Hace un par de días Semanas El 25 de septiembre Es decir Este sábado Es decir En cuatro días Se va a desarrollar El primer ciclo De hijas del arte Que va a ser un ciclo Especial de arte Y tecnología Bueno, con este ciclo Lo que queremos principalmente Es como crear un espacio De encuentro Entre todos los miembros De la comunidad Después de estar tanto tiempo Encerrados Y nuestro proyecto Se focaliza mucho En la comunicación En redes Nos parecía re importante Hacer eso Crear un espacio Donde podemos encontrarnos Y que sea también Un lugar donde se pueda dialogar Y nada Como construir pensamiento En base a la digitalización De la cultura Entonces Va a haber charlas Y va a haber Obviamente Propuesta artística Tanto visual Como Bueno, va a ser audiovisual Y va a haber también Varias cositas Vamos a Se van a presentar Tres artistas Parra Toro Video, poesía Y dimensión alterna Parra Toro Va a ser Va a dar una charla Sobre NFTs Y También va A presentar una obra La cual se va Bueno, está relacionada Con la realidad aumentada Así que Eso va a estar Muy muy bueno Y también Video, poesía Va a ser Mapping Y visuales Al ritmo de la música De dimensión alterna Es Maggie Eso es un poco Lo que hace Parra Acá está lo que hace Bueno Dale play A algún video Sí Ahí está Ah, eso está No, buenísimo Bueno Parra es un capo Del Op Art Y bueno Después video, poesía También hace Cosas muy piolas Ahí está Parra Bueno Bueno, la propuesta Está relacionada Con eso Con una exposición Que inaugura Ahora En Fola Y también Y también ¿Cómo? Podemos poner uno De video poesía Sí Ahora ponemos uno De video poesía Bueno Ese libro De Parra Toro Lo vamos a sortear Con las entradas Así que también No se olviden De reservar Sus entradas Y ahora Les vamos a mostrar Un poquito De video poesía Lu es una genia Hace todas esas estructuras Y tales Que están buenísimas Y lo copado Es que lo va a hacer En simultáneo En vivo Con Nada Los sonidos De De May De dimensión alterna A mí me llega Con delay Lo que aparece en pantalla No sé si ya está Reproduciendo Lo Lo de Lu Mándale Pleno Y mientras Vemos Las visuales De Lu Quería contarles Que Quedan pocas entradas La capacidad Por supuesto Es limitada Así que les aconsejo Que no cuelguen Las entradas Se sacan Previamente No Es increíble Lo que hace Lu Me fascina Es lo más Me encanta Es hipnótico Vale Vale Me encanta Me encanta Bueno Las entradas Se sacan por Eventbrite Está el link En nuestra bio Por supuesto Queremos encontrarnos Queremos verles Queremos Nada Que estemos todos ahí Que podamos disfrutar De esta experiencia De tomar algo De estar en una terraza Súper linda En En Palermo Específicamente Así que Nada Que puedan también Disfrutar de las charlas Que van a dar Para todo Videopoesía Que una va a ser Sobre videopoesía Y la otra Va a ser Sobre NFTs Va a estar buenísimo Empieza a las 18 Y termina en las 21 Va a ser un plan Diurno Así que Nada Para arrancar temprano Para cambiar un poco La rutina Del sábado a la tarde Vale Y por supuesto Están todos invitados Apto para todo público Pueden venir Con quienes quieran Va a haber Entradas en la puerta Pero van a estar Más caras Así que Nuestro consejo Es que No jueguen Y la saquen Lo antes posible Porque Bueno Obvio No queremos Que nadie Se quede afuera Así que Bueno Eso es En líneas Generales El ciclo Y ahí están Todos los links En nuestro sitio En el Instagram En la bio Se puede sacar Directamente Por internet Ahí está haciendo click Y después El sorteo También está En nuestro Instagram Para compartir Y Arrobar Etcétera Así es Así que Bueno Ya saben Comenten todo Likeen todo Y vengan Que queremos Queremos verlos Aparte La propuesta Está buenísima Va a estar Muy muy bueno Y esperamos Que sea el primer ciclo De muchos Bien Para continuar Esta noticia Nos llena el alma De No sé De alegría ¿Cuál? Un chico de 12 años Gana 160 mil dólares En un día Tras vender Tribunos Como NFTs Y los dibujitos Son muy lindos Son re lindos Aparte Cuando leí esta noticia Me acordé De que En el stream anterior Estábamos hablando De Aura Y hablábamos De artistas jóvenes Y hablábamos De De qué edad Tenían esos artistas Y suponíamos Que tenían Entre 20 y 30 30 y 40 Y vos me decías No habrá Tipo Criptoartistas Más chicos Yo te decía No No creo Tener en cuenta Que tienen que Nada Poder financiarse Los fees Del mito De las obras Y demás Y ahora Esta semana Un chico De 12 años Gana 160 mil dólares Por vender Sus dibujos En NFT El real Podrán Las envidiosas Real Real 12 años El real Podrán Se llaman Ballenas raras Las ballenas raras Son como íconos Digamos Con todas Giladas distintas En la cabeza Como que Una tiene un gorrito La otra tiene un sombrero Una galera Un sombrero De cumpleaños De vikingo De De fiesta No sé Hay de todo Y acá está el niño A ver Vamos a ver su Instagram Su Twitter Tiene Twitter Qué capo Mirá Nada Pero tiene mucho estilo Increíble Discord Twitter YouTube OpenSea We're Webse YouTube All right Hi everyone Welcome to our Spaces chat We were just waiting For a bit Share from your side How this all came Going on And So I tried to dig deeper And I also realized That all of them Was sold out Ahí volviste Uy pero no te escucho No No Cerrá Discord De nuevo Hola No No te escucho Ahí está Dale 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 Lo perdimos Bueno Estamos Stokeando A Benjamin Que Acá tiene su Twitter Y dice Me encanta programar Me encanta hacer memes Y me encanta la vida Dice Benjamin Lo amo No, no Divino Divino NFTs Community Claro Está pegado El niño Está pegado No, no mal O sea Tiene Todos los canales Tiene Tiene podcast No, no Pero bueno También debe estar Re Marajeado El niño Por favor O sea Los padres Si Vos decís que todo esto Solo a los doce Tipo Armarse un podcast Y no Alguna ayuda debe tener Pero Los padres Chocho El otro día Justo escuchaba Que Una persona De catorce años Quería hacer O sea En otro podcast La madre Contaba que su hija De catorce años Quiere hacer un podcast Para hablarle A la gente De catorce años Como De su edad Claro Si es verdad eso Claro Si Si uno A los catorce años También O sea Tenía redes sociales Y generaba contenido Para todas las redes Es verdad Al catorce Re Podés ser un podcast Es que ya Más o menos A los diez años Ya empezás Como a ser más grande Si Pero bueno Vendió ¿Cuántas ballenas vendió? No, no Vendió El niño Contó que creó Tres mil Trescientos cincuenta Ballenas Mediante programación Sabrás Sabrás Que se convirtieron En un éxito Capo Benjamín Bueno Grande Benjamín Ahora Lo vamos a agregar A de No, no Capo Claro Pasa que Pasa eso Con En En este mundo Con estos Que son como Coleccionables Los Collectives Como los Crypto Punks Que están Hasta en la sopa Que me tienen Harta Que ya lo dije Pero bueno Al ser coleccionables La gente se mata Por tener la figurita Que le falta En la colección Entonces pagan No sé cuántos Eteriums Con tal de tener La figurita Que le falta Claro Es un flash Es el nuevo Album de figuritas Claro Album de figuritas Para millos Increíble Tremendo My God Benjamín La tiene Hasta la Hasta la El próximo Beep Que increíble Bueno Y después La última noticia Que esto Va a sonar También Medio raro Porque no es Que le estamos Haciendo publicidad Le queremos Hacer publicidad A una marca Tan grande Como Samsung Pero La verdad Es justo Hace poco Fuimos A la muestra De Aura Y lo que Más nos llamó La atención Es que Obviamente Los soportes Son todos En televisores Pero Pasa Que No todas Las obras Tienen el mismo Formato Que el televisor Entonces Quedan con Franjas negras Que se ve A mi forma Estético Me parece Como desprolijo Pero a su vez Es porque todavía No Es lo que hay Recién Estamos viendo Como el comienzo Bueno Y justo Apareció esto Que Samsung Se asoció Con Global Neo Para hacer Televisores Para proyectar Obras de arte Digitales Que no tienen Marco O sea Eso Me parece Increíble Increíble Claro Son pantallas No sé Si las estás Mostrando Porque No No me Carga Pero si Son pastillas Específicas Para ver Arte Digital Y eso Sin marco Son Pantallas Plenas Con Como No sé Con Una tecnología LED Específica Para todo Este tipo De arte Digital Y se Aliaron Con una Plataforma De venta Y bueno Hicieron ahí La alianza Entonces Como si Compras una obra Te recomiendan Con la pantalla Samsung Y demás Y está buena Esta plataforma De niño Arte ¿Dónde son? A ver Chankis O sea Igual Pero es tremendo Como O sea Cada vez Hay más Artistas Digitales Eso es increíble Porque cada Plataforma Que sale Hay artistas Nuevos Que están Minteando Que están Haciendo Cosas Aparte Reloco Porque hace No sé Dos Tres Semanas Decíamos Che No hay Pantallas Para ver Arte Y a las Dos Semanas Teníamos Pantallas Para ver Arte Una velocidad Lo pedís Lo tenés No Esto debe Estar Todo Recalculado No No Están Escuchando Para mí Deben Estar Programando Todo esto Hace No sé Diez Años Y ahora Lanzaron Todo Juntos Puede Ser Claro Estaban Preparando Esto Liberaron La pandemia Tocados Tecnología Aislamiento Pantallas Y Sale 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 Ahora Está Todo Planeado Claro No Porque si no Aposto No Tiene sentido Toda la rapidez No No Acá Está Director Bitforms Gallery No Aparte Dice El arte digital Está hecho Para verse En una pantalla La nueva asociación De Samsung Permite a los usuarios De pantallas comerciales Con tecnología Tison Que es esta Tecnología Específica Suscribirse a exposiciones De arte Prestablecidas Comprar piezas Individuales O cargar su propio arte Descargando la aplicación New Art O sea Nada Te venden la pantalla Y vos elegís Que le pones adentro Básicamente Que ya estaban Un poco Esos marcos digitales Que se vendían En un momento Que eran Para Fotos Portarretratos Ese Portarretrato Portarretrato Que nadie lo O sea Nadie lo tenía Porque era como Una apuesta Muy Raria Viviste Todavía En ese Momento Pero Si Es como Una adaptación De esto Me parece Uy Te tildaste No me digas Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Listo Estoy acá Todavía Ay No Qué marico No puedo creer Que Que le pago a internet Bueno Bueno y eso Lo tenés Lo tenés Lo tenés Lo tenés Lo tenés Lo tenés Todo El mercado es así Te hacen todo Lo que quieras Todo Lo que no querés También Lo que no querés Lo que no querés Lo que no querés También Así son Así son Pero bueno Esas han sido Las noticias Del día Así es Han sido Las noticias De este increíble Flash Es increíble Con problemas Pero salió A ver Qué más decirles Bueno Estamos sorteando Dos entradas Para el ciclo Y las del arte El sorteo Cierra el jueves Así que tampoco Cuelguen No hay excusas Para no venir al ciclo No No podés comprar La entrada No importa Te participás En el sorteo Te las ganás Y metás una bichis Es un Es una buena situación Para ir con quien quieras Puedes ir Con un date Con amigos Con Con quien quieras Yo creo que Le van a pasar bomba Todas Re Aparte es ATP Puedes ir con la fe Con la fría También Como que Claro Con la fría Sí Así que Son todos Bienvenidos Y recuerden Eso Arranca a las 18 Y termina a las 21 Después el bar Sigue abierto Así que se pueden quedar ahí Haciendo lo que más Les guste Así que bueno Esas han sido Las noticias De hoy Obviamente Todo bastante relacionado Con Con lo que venimos Hablando Ense bastante De Tech Arte NFTs Y demás Así que bueno Esperamos que les haya gustado Gracias a nuestros amichis De YouTube Que nos miran luego Y Y nada Eso Que nos vemos en sábado Sí Nos vemos en sábado Qué emoción Es el sábado No falta nada Qué divertido Mal Hermoso todo Bueno Gracias a mis Gracias Viti Gracias a vos Baby Gracias a todos Les mandamos un beso Nos vemos el sábado Y el martes Y en YouTube Forever Chao Bye Bye Bye